de las noticias más importantes de este día. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos. Llegamos al viernes y estamos listos para compartir con ustedes las noticias más importantes de este día. Buenas noches. Buenas noches, Roxana. Amigos televidentes, ya lo decía Roxana, cerrando la semana y usted se informa siempre en punto a las 8 de la noche con Noticiero Hechos. Saludos a los que están pendientes siempre a través de Facebook con la transmisión y por supuesto nosotros arrancamos de inmediato con nuestros titulares. La expansión de la variante del COVID-19, Omicron, no se detiene en la región y aunque en el país no es oficial su presencia, médicos especialistas reiteran algunas recomendaciones a la población. Medidas sustitutivas a la detención fueron decretadas al exministro Mauricio Ramírez Landaverde, quien deberá pagar una fianza de 10 mil dólares, acusado del desvío de fondos de tiendas penitenciarias. Fracción legislativa presenta pieza de correspondencia para que se reforme la actual ley del sistema previsional y los pensionados que solicitaron anticipo no se vean obligados a devolverlo. Ante el creciente temor a la vulneración de números telefónicos y cuentas de WhatsApp, expertos en informática nos presentan una serie de recomendaciones. El trabajo del actual gobierno, la situación económica y de seguridad en el país fueron objeto de estudio de una reciente encuesta. Conozca los resultados. En noticias internacionales, a partir de la próxima semana, los estadounidenses podrán solicitar pruebas gratuitas en un sitio de Internet federal en un intento más de la Casa Blanca por enfrentar la pandemia. Iniciamos con la información. Ante el incremento de casos de COVID-19 y enfermedades respiratorias en el país, expertos están en alerta ante el posible ingreso de nuevas variantes en el país. Así comenzamos. Omicron avanza en la región. El Salvador no ha oficializado la circulación de esa variante del COVID-19. Sin embargo, expertos en virología se mantienen pendientes ante el aumento de contagios en los últimos días. Efectivamente, hemos observado, al igual que toda la población, en los medios de comunicación, que ha habido un incremento en el número de afecciones respiratorias, en el número de casos de COVID-19, también se ha observado un incremento. También hay que tomar en cuenta, como bien lo dijo el señor ministro uno de estos días, que no nos olvidemos que no solo SARS-CoV-2 circula en nuestro país, sino que también circulan otros virus respiratorios, dentro de esto también el virus de la influenza. Pero, ¿cuál sería la razón para no bajar la guardia ante la posible llegada de Omicron en el país? Como de todos es sabido, la variante Omicron ha ido avanzando en el mundo, ha ido prácticamente prevaleciendo incluso sobre la variante Delta. Ya ese fenómeno ha sucedido en México, Estados Unidos, en Centroamérica, Panamá, Costa Rica, también ya reportaron. Y sin ser alarmista, muy probablemente puede estar ya circulando en nuestro país. Hasta el momento no se puede oficializar casos positivos de Omicron en el país. Hay que esperar los resultados de casos respiratorios que se encuentran en estudio, aseguró Ortega. El laboratorio de virología en este momento está en un receso, pero el Ministerio de Salud, de acuerdo a la información que se sube en la iniciativa GISAI, ha estado enviando muestras al Instituto Borga y al Laboratorio de Incidencia en Costa Rica. Yo creería que han enviado o que están enviando muestras y que en algún momento nos darán la noticia de si está o no la variante Omicron. El cumplimiento de las medidas de bioseguridad son el papel fundamental para evitar contagios o posibles casos de complicaciones. Es por ello que las autoridades reiteran a seguirlas acatando. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. Y escuche bien sobre este tema porque en menos de dos semanas se registraron más de mil casos de COVID-19 en el país. Veamos el siguiente reporte. A partir de la segunda semana de enero, los casos de COVID-19 se han elevado nuevamente. Solo el día 11 se reportaron 218 nuevos contagios, una cifra preocupante si la comparamos con el primer día del año, donde únicamente fueron 27. Por lo que en los primeros 11 días de este mes se registran 1.014 personas infectadas por el virus. Y hasta la fecha se mantienen 2.667 casos activos y 1.895 sospechosos. 3.832 salvadoreños han fallecido por esta enfermedad. Solo en las últimas horas, el Ministerio de Salud reportó la muerte de tres personas más. Se trata de dos hombres y una mujer de la tercera edad. Mientras que 45 pacientes se encuentran graves en hospitales y cuatro en estado crítico. Por lo que es necesario que siga cumpliendo las medidas de bioseguridad para evitar más contagios. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Y este viernes el Hospital de Diagnóstico inauguró su programa de residencia de medicina interna, convirtiéndose en el primer hospital privado en el país con capacidad para preparar a médicos en esa especialidad. El enfoque de este proyecto es mejorar la preparación académica de los médicos de planta de dicho centro, así como brindar un servicio integral a los pacientes. Esta entidad privada recibió el aval de las autoridades de educación y salud en el país en convenio con la Universidad Doctor José Matías Delgado. Es un programa para educación de especialistas en el área de medicina interna. Es algo que se ha venido haciendo desde hace, o por lo menos pensando desde hace varios años, hasta llegar a concluir ahora con un convenio con la universidad, ya que el hospital tiene todas las características de un hospital de primer mundo, cosa que los residentes tendrán esa ventaja de tener a su disposición toda la tecnología que nosotros hemos desarrollado en el hospital, así como también todos los especialistas que trabajan en el hospital, que están dispuestos a contribuir con este proceso. Ahora contarles que el diputado del partido de Ghana, Romeo Auerbach, presentó una pieza de correspondencia en la Asamblea Legislativa, esto para reformar la ley de pensiones en el país, que permite eliminar la obligación que tienen las personas de devolver los anticipos del 25% que solicitaron de su saldo. La Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, el comisionado presidencial para proyectos estratégicos y representantes de un banco coreano, discutieron en las últimas horas la propuesta para financiar el proyecto de ampliación y modernización del puerto de Acajutla, esto en Sonsonate. La iniciativa cuadruplicaría la capacidad de carga y logística de la terminal marítima. Vamos a nuestra primera pausa comercial, quédese con nosotros, ya volvemos. Seguimos con más información, veamos ahora cuáles son los resultados de la más reciente encuesta realizada por la UCA, en la que se destacan aspectos como la seguridad. El 60.2% de los encuestados asegura que no existe negociación con pandillas. Por parte, estamos hablando del actual gobierno. Veamos a continuación los detalles. De acuerdo con el Instituto Universitario de Opinión Pública, en su reciente encuesta determinó que la situación económica del país durante 2021 ha mejorado según el 36.5% de los encuestados, mientras que un 30.6% considera que empeoró. Y que factores como el desempleo aseguran que aumentó, así como el costo de los precios de la canasta básica y el costo de la vida. Incluso destaca que el 46.6% de la población ha dejado de comprar alimentos debido al alza en los costos. En relación a si la población ha tenido que adquirir nuevas deudas al cierre del año 2021, vemos que el 30.6% de la población salvadoreña señaló que había tenido que incurrir a nuevo endeudamiento. Le consultamos la frecuencia con la que había ocurrido esta situación en los hogares y vemos que el 66.5% sostuvo que esta nueva deuda se adquirió entre dos a cinco veces durante el año pasado. Nosotros ya hemos propuesto que una manera que podría disminuir el efecto del incremento de precios en la canasta básica es exonerar del impuesto sobre el valor agregado a estos productos. Otro factor es quitar algunos de los impuestos sobre el combustible, el cual también disminuiría el costo del transporte. También se resaltó que el 14.6% dejó de estudiar por problemas económicos, mientras que el 79% dijo que no. En relación a si era posible, si que este 2022 esas personas pudiesen retomar sus estudios, el 56.8% mencionó que sí era posible que lo retomaran este año y un 29.5% mencionó que eso no iba a ser posible durante el año 2022. En cuanto a la seguridad, el 40.5% de las personas comentó que ha mejorado versus a un 13.6% que dijo que ha empeorado. Sin embargo, destacan que se percibe mayor delincuencia e inseguridad en comparación a años anteriores. También consultamos la opinión de la gente sobre el plan control territorial y la recuperación de los territorios controlados por las pandillas. Vemos que el 28.4% de la gente señala que el plan ha ayudado en mucho, un 27.5% en algo, el 24% señaló que poco, mientras que el 18.4% sostiene que este plan no ha recuperado estos territorios. También le consultamos a la gente si cree que existe una negociación entre el gobierno y estos grupos. El 22.9% afirma que existe una negociación con las pandillas de parte de la administración Bukele, mientras que el 60.2% señaló lo contrario. También los encuestados evaluaron el trabajo del presidente Bukele con 7.54%. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. Y el director de la Policía Nacional Civil se refirió al caso en el que una enfermera y su acompañante fueron localizados calcinados en Rosario de Mora. Las investigaciones continúan sobre el caso de una enfermera del Seguro Social y su pareja, quienes desaparecieron en una playa de La Libertad el 3 de enero, y que al día siguiente fueron localizados dos cuerpos calcinados en Rosario de Mora, que posteriormente las autoridades confirmaron que los cadáveres correspondían a ellos. Es una investigación en proceso, en curso. Estamos pesquisando, haciendo investigaciones urgentes, conjuntamente con Fiscalía General de la República. No puedo dar mayores detalles en este caso, pero sí decirles que tenemos líneas de investigación y en los próximos días vamos a resolver ese caso. Vamos a tratar de que ese caso no quede en la impunidad, ni mucho menos que se alargue mucho tiempo. El titular de la PNC también se refirió al caso del ex policía Hugo Osorio, acusado de feminicidio. Asegura que las investigaciones aún continúan en otra de sus residencias, en Cojutepeque, donde por el momento aún no se han localizado cuerpos. Se ha estado desarrollando actos de comprobación judicial en la residencia de él, allá en la jurisdicción de Cojutepeque. Hasta este momento no se tienen resultados y se está verificando por algunas informaciones que en la residencia de él podría haber alguna persona que haya sido asesinada, pero en estos momentos no se ha reportado ningún hallazgo. En otro tema, Arriaza Chicas habló sobre los asaltos al interior del transporte colectivo, agregó que son casos aislados y que a la fecha se tienen resultados positivos por el accionar policial, ya que muchos de los hechores han sido detenidos. Con imágenes de Juan Castellanos, este es un informe de Marcela Rivera. El juzgado segundo de instrucción resolvió otorgar medidas sustitutivas a la detención al ex ministro de Justicia y Seguridad Pública, Mauricio Ramírez Landaverde, quien deberá pagar 10 mil dólares en concepto de fianza, y el ex subcomisionado de la PNC, Ramón Fernando Roque Marti, ambos señalados de desviar 14 millones de dólares de las tiendas penitenciarias junto a otras 16 personas. Y la sala de lo civil de la Corte Suprema de Justicia revocó la sentencia del expresidente de ese órgano de Estado, Agustín García Calderón, a quien se le atribuyeron los delitos de enriquecimiento ilícito y deberá pagar más de 230 mil dólares. Y ahora déjeme comentarle que en Casa Presidencial fue recibido en las últimas horas de este viernes el nuevo embajador de Israel, se trata de Matania Cohen, quien presentó sus cartas credenciales al vicepresidente de la República, Félix Ulloa, y de esta forma convertirse en la máxima autoridad de esa nación del Medio Oriente en el país. Y así vamos a una nueva pausa comercial, ya volvemos. Hoy queremos que conozca qué puede hacer para evitar posibles casos de estafa y vulneración de datos personales a través de aplicaciones de mensajería como WhatsApp. Estas medidas son proporcionadas ante una gran cantidad de denuncias reportadas en las últimas horas. La vulneración de números telefónicos y cuentas de WhatsApp ya generó la preocupación de muchas personas. Esto sucede luego que en las últimas horas se reportaran varios casos de supuestos hackeos. Los afectados buscan ayuda al notar que su foto de perfil fue modificado y que su número telefónico está siendo manipulado por otra persona que solicita dinero a su nombre o desea afectar su integridad. Ante esta situación, algunos usuarios reaccionaron al respecto. Hace una semana me comenzaron a llamar de un número privado. Me decían que me hablaban desde WhatsApp. Y yo pensé al inicio que era una broma, pero luego me comenzaron a llamar de otros números con el área de Estados Unidos. Y a los pocos minutos entré a mi WhatsApp, porque yo pensaba que era una broma, pero entré a mi WhatsApp y ya no estaba. Ya se habían robado mi cuenta, ya estaba hackeada. Y cuando intentamos recuperarla con un amigo, ya fue tarde. Y luego comenzaron a acosarme desde otro número. Expertos en el tema informático hacen una serie de recomendaciones ante este tipo de estafas. Entre ellas está hacer caso omiso a links o enlaces de regalo y promoción de productos, verificación de dos pasos desde la aplicación y evitar compartir contraseñas. Creo que es importante en todas las actividades informáticas desconfiar de correos, mensajes que vienen de personas o de contactos desconocidos, personas que no tenemos agregadas a nuestra libreta de direcciones, porque generalmente estos mensajes son pitching o son mensajes falsos que buscan robar nuestra identidad. Lo que se llama ingeniería social es hacerle creer a la víctima de que es una promoción, que es un familiar o que es un tipo de empresa que está buscándonos para alguna promoción, para pedirnos algún favor. Y de esa forma robarnos nuestro número de teléfono, robarnos el acceso a nuestro teléfono, a nuestra aplicación. En términos generales hay que activar más de un proceso de verificación de nuestras cuentas, lo que se denomina proceso de verificación de dos pasos. Puede ser un SMS, puede ser un mensaje de correo electrónico, puede ser una huella dactilar, un patrón de desbloqueo, puede ser cualquier otro tipo de seguridad que nos permita tener un doble check a la hora de cambiar contraseña o de validar un número de teléfono, por ejemplo, en WhatsApp. Las mismas recomendaciones aplican para el uso correcto de otras aplicaciones, así que asegúrese de verificar si usted está cumpliendo con los requisitos. Este es un informe de Dani Guarita para Noticiero Hechos. En otros temas, las detenciones por conducción peligrosa han disminuido durante las primeras dos semanas de enero. Sin embargo, los controles antidoping siguen instalándose en varias calles y carreteras de El Salvador. Veamos. En los primeros controles antidoping de 2022, la detención de conductores peligrosos se ha reducido. Por ejemplo, en este dispositivo sobre la calle Cicimiles en San Salvador, se encontró solamente a una persona que sobrepasaba los límites permitidos por la ley. La aprehensión la hizo la PNC. Pues este control arrojó 40 pruebas, de las cuales ha salido una persona detenida con 103 miligramos por decilitro de alcohol, más una persona con 27 miligramos, que esa persona pues no queda en detención, ¿verdad? Esta forma de detectar personas que tras el volante van en estado de ebriedad seguirá instalándose en la noche en varios puntos del país. Si ha sido poco, pues esperemos de que si la población está acatando un poquito las recomendaciones, ¿verdad? Este, de ir disminuyendo el hábito de beber, de ir tomado conduciendo, ¿verdad? Este, espero que vaya encantando el mensaje, que por la seguridad de todos. Las autoridades piden a los conductores que si van a consumir alcohol, no conduzcan un vehículo. De lo contrario, pueden ser detenidos, o en los peores casos, acabar con su vida y la de otras personas. Con imágenes de José Delgado, Inmar Batres, Noticiero Hechos. Y la Alcaldía de San Salvador sigue supervisando los trabajos de bacheo que se realizan en varios puntos de la capital. De acuerdo a Mario Durán, son más de 16 millones de dólares que se invertirán para reparar las calles. Casi 800 mil metros cuadrados los que vamos a arreglar en toda la capital, en sus seis distritos. Esto es sumamente importante, es esto algo histórico, jamás visto. El trabajo va a durar algunos meses. Nosotros, obviamente, vamos a estar supervisando a cada una de las empresas para que hagan su mejor esfuerzo, su mejor trabajo y que haya todo con detalle. Es decir, nosotros no vamos a permitir que haya una calle sin resolver. Hacemos una pausa, ya regresamos. Los estadounidenses podrán solicitar desde el próximo miércoles pruebas gratuitas de COVID-19 en un nuevo sitio federal donde se procesará el pedido y se enviará a domicilio. Se trata de un nuevo y ambicioso intento de la Casa Blanca por abordar la escasez de test en todo el país. Aunque la oferta será limitada, cada hogar podrá solicitar hasta cuatro test de forma gratuita. La página es covidtest.gov y proporcionará las pruebas rápidas sin costo desde el 19 de enero y también incluirá el precio del envío, según anunció la administración de Joe Biden este viernes. El gobierno enfrentaba críticas por la poca oferta y las largas filas para las pruebas en medio de un ascenso de los casos de COVID-19 impulsados por la variante Omicron, por lo que Biden anunció el mes pasado que compraría 500 millones de pruebas hogareñas que luego fueron duplicadas a mil millones de pruebas. Y ahora contarle que algunas ciudades en Estados Unidos que al inicio de la ola de la variante Omicron del coronavirus alcanzaron cifras récord. Comienzan ahora a ver una reducción en intensidad. Veamos. De acuerdo a cifras del Departamento de Salud en Estados Unidos comienza una tendencia a la baja en los nuevos contagios por Omicron. La curva de crecimiento exponencial tiende a aplanarse en ciudades como Nueva York y Chicago, donde las hospitalizaciones aumentaron en ingresos de personas con complicaciones en niveles superiores respiratorios y también en condiciones graves como neumonía, insuficiencia cardíaca e incluso accidentes cerebrovasculares. Para los expertos en salud pública es necesario dar un paso adelante en la guerra contra el mortal virus, incluso más allá de esta variante. Omicron realmente nos tomó a todos por sorpresa y lo que debemos aprender de esto es que estas variantes podrían superar nuestra inmunidad existente, podrían estar al acecho en cualquier rincón del mundo. Por otra parte, autoridades sanitarias de Sudáfrica confirmaron que la dosis de refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson arroja un 84% de efectividad en protección contra la hospitalización por Omicron. El estudio involucró a 477 mil 234 trabajadores de la salud, todos vacunados. En términos de efectividad de la vacuna, estamos muy emocionados de haber visto una gran protección contra la hospitalización en nuestros trabajadores de la salud. Vemos que este tipo de efectividad de la vacuna se mantiene más allá de los dos meses. Esta es la primera evidencia de la efectividad del refuerzo de la vacuna Johnson & Johnson. José Pernalete, Voz de América, Miami. Y la temporada invernal en Estados Unidos ha traído consigo la corona gripe, la infección simultánea de COVID-19 y gripe o influenza. Como nos explica Adriana Arevalo de la Voz de América, no se trata de una nueva variante, sino de una doble infección que puede prevenirse y que es necesario diagnosticar a tiempo. Como si la rápida expansión de Omicron no fuera suficiente, la aparición de la corona gripe o el contagio simultáneo de COVID-19 e influenza en un mismo paciente representa un nuevo escenario para las autoridades sanitarias. Los especialistas aclaran que no se trata de una nueva variante. Son dos diferentes virus que está atacando la persona. Si la persona tiene la vacuna del flu y de COVID, no le va a dar fuerte, pero es una combinación, no es un nuevo variante, no es un nuevo virus. Los reportes recientes indican que si bien ya se han presentado varios casos en varios países, no refieren pacientes en estado grave. La doble vacunación parece ser el elemento decisivo para evitar desenlaces severos. Los expertos en salud señalan que en Estados Unidos hay vacunas de sobra para inmunizar a quienes lo necesiten contra el COVID y contra la influenza y de hecho recomiendan aplicarse ambas vacunas al mismo tiempo. En estos momentos no tenemos ninguna preocupación en cuanto a nuestra capacidad de vacunar a nuestra comunidad porque realmente la demanda que existe está muy por debajo de la capacidad que nosotros tenemos en estos momentos. Los síntomas más comunes de la coinfección de COVID e influenza son similares a los de un resfriado fuerte e incluyen dolor de cabeza, fiebre, dolor de garganta, decaimiento extremo y en algunos casos infección en los oídos. Precisamente por la similitud de estos síntomas con los de un resfriado común, los especialistas recomiendan hacerse la prueba de COVID y de la influenza a la primera señal de la enfermedad. Adriana Arevalo, Voz de América, Las Vegas. El cambio climático tiene un alto costo económico. Aparte de causar daños incalculables, cobra miles de vidas y causa la migración de grandes cantidades de personas. Veamos. El clima extremo está indudablemente asociado con el cambio climático, lo que incluye fenómenos naturales nunca vistos o de mayor potencia que causan una destrucción sin precedentes. Según los Centros Nacionales de Información Ambiental, el impacto ha sido de alto alcance. Hubo 20 desastres meteorológicos y climáticos separados con daños multimillonarios en dólares en 2021, solo dos eventos por debajo del récord establecido en 2020. Estos eventos causaron al menos 688 muertes y decenas más de heridos. La organización Climate Power destaca el impacto económico. En los últimos cinco años, eso se ha traducido en términos de dinero en más de 750 mil millones de dólares por daños causados por el clima extremo. Un costo económico que ha podido ser estimado, pero que no incluye otros aspectos que generan gastos adicionales a algunos países. El Instituto para la Economía y la Paz estima que en 2050 podría haber 1.200 millones de personas desplazadas en el planeta. Durante muchos años, las compañías petroleras nos han hecho lo que llamamos en inglés un greenwashing. Esto que nos han hecho creer que de alguna manera el cambio climático es responsabilidad de nosotros, cuando en realidad los mayores contaminantes son las compañías de combustibles fósiles. Cádiz destaca que si bien cada individuo puede ayudar a reducir la huella humana, la mayor forma y la más efectiva de contrarrestar este impacto sobre el planeta Tierra es asignar responsabilidades a quienes competen, los gobiernos que pueden crear normatividades regulatorias. Laura Sepúlveda, Post de América, Austin, Texas. Seguimos con la información. Varias personas sin hogar que duermen en diferentes aceras del centro histórico fueron trasladadas a un albergue debido a los fuertes vientos registrados en algunas zonas. Conozcamos cuál es su situación al respecto. Debido a las bajas temperaturas registradas durante la noche y madrugada, la alcaldía de San Salvador trasladó a algunas personas sin hogar al complejo municipal Katia Miranda para poder resguardarlos de estas condiciones climáticas. En el que todas las noches venimos a la Plaza Libertad a recoger en uno de nuestros buses a los indigentes que quieran acompañarnos. En este albergue nosotros contamos con camas, con duchas, con doctores, con medicamentos y también con cenas todos los días para esta persona. De lunes a domingo nosotros venimos a recoger a las personas que nos quieran acompañar, pero hay muchas. Las personas en condición de calle agradecen que se les brinde un lugar donde pasar esas frías noches para poder dormir seguros. Gracias a Dios los atienden bien, tenemos consulta y todo, pues gracias a Él los tratan bien. Felicidades porque en el, pues sí, por tener esta oportunidad para todos. Hay gente que, pues sí, que estamos mal, pues, pero aquí, aunque sea, donde dormir tenemos. Y una comidita en Dios también, pues, felicidades por el trabajo que está haciendo. Hay muchas personas sin hogar que se niegan a ir al albergue, por lo que solo les entregaron alimentos y productos de higiene personal. Y desde el día de ayer se ha presentado un frente frío en el país, es por eso que nos hemos hecho presentes y les hemos traído diferentes implementos como frazadas, kits de higiene personal que constan con mascarillas, alcohol gel, shampoo, jamón y diferentes implementos que ellos pueden utilizar. También les hemos traído una cena y un café o chocolate caliente para cada uno de ellos. Además, el Centro de Emergencias y Operaciones Municipal aseguró que se mantendrá alerta ante las emergencias que podrían provocar los fuertes vientos. Un reporte de Iliana Leiva para Noticiero Hechos. Dice que a partir del próximo viernes vamos a finalizar con una canción del recuerdo por el comentario que hacíamos de la música de los 90 y que muchos jóvenes, bueno, sé que sus padres nos están viendo. Los jóvenes tuvieron la oportunidad ahora de escuchar un remix, una nueva forma. Solo en TikTok. Ah, también, claro, en YouTube, TikTok, nuevas plataformas, pero hay que escuchar las originales. Pero no saben que nosotros en cassette la grabábamos, esperábamos a que el DJ dijera 3, 2, 1 y ahí la grabábamos. ¿Qué es un cassette? Nah. Y bueno, bueno, ya nos vamos. Pero el otro viernes. El otro viernes, prometido, ok. Ok. Descanses, buenas noches. No, no. No, no. No, no. No, no.